¡Qué me está quemando! Yo se la dedico, yo se la dedico Yo se la dedico, yo se la dedico Porque ella me mueve el piso 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 Porque ella me mueve el piso Ella me mueve el piso Porque ella me mueve el piso Ella me mueve el piso Yo te la dedico a ti Porque ella me mueve el piso Porque ella me mueve el piso Ella me mueve el piso Yo te lo dedico a ti 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 Porque ella me mueve el piso Porque ella me mueve el piso Ella me mueve el piso Gracias por ver el video.